¿Cómo piensas resolver ese asunto? César, este no es el camino. Dile al fiscal lo que sepas y déjalo en sus manos, te lo pido, por favor. Ya lo hice, Suhan, pero no puede hacer nada. No hay evidencia, no puede hacer nada de nada, Suhan. Al parecer nunca habrá justicia, nunca habrá. No hay nada que hacer. Tengo que encontrar a ese hombre. No puedo seguir adelante con mi vida si no lo hago. Tiene que pagar por lo que hizo. Y eso es algo de lo que yo no puedo escapar, aunque quiera, Suhan. Si haces eso, perderás todo lo que tienes, Azur. Serás un asesino. Tendrás que pasar años en prisión, Azur. Azur, nunca más volverás a ser feliz. Vas a perderte el nacimiento de tu hijo. Jugar con él, te perderás de todo eso. Azur, no lo hagas, por favor. No serás un padre, Azur. Eso es lo que quieres. No se trata de eso, Suhan. Tengo que hacerlo, tengo. Debo hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿A dónde vas? Perdónenme. Por favor, los dos, perdónenme. Cesur, Cesur, espera. Si sales por esa puerta, no volverás a vernos. No volverás a vernos. ¿Suhan? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Suhan? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Estabas hablando con Cesur y ahora estás así. ¿Qué pasó? Se acabó. Es definitivo esta vez. Tranquila, estoy aquí. No le voy a preguntar nuevamente. O me dice de una buena vez dónde está Risao. Le prometo que voy a quemar este hotel. Señor, por favor, tiene que calmarse. O llamaré a la policía. Me da lo mismo, llame a quien quiera. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sucede? Este tipo quiere ver al señor Risao. No me diga. Sí, le digo. Está bien. Retírense. Seré sincero con usted. Él no me agrada tampoco. Dicen que le quitó el hotel al señor Tahsin con chantajes. Vayamos al punto. ¿Sabe dónde es oculta? ¿Qué estás haciendo? Aléjate de la ventana o seguro nos van a descubrir. Quería tomar aire. Además, no hay nadie. ¿Quién podría vernos? Ve a tomar tu aire afuera. Ve y vigila. Muévete, hombre. Haz algo útil. Si Cesar se aparece, silba. ¿Quieres que silbe? No sé. Haz una maldita señal para que pueda tomar precauciones. Te estás convirtiendo en un paramaníaco Risao. ¿Eso qué significa? Ya sabes, cuando le temes a todo, así como tú ahora. Es paranoico, idiota. Ignorante. ¿Cómo sé? Ahora ve a vigilar. ¡Muévete! El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. Apagado. Qué mal. Ve a buscar inmediatamente a Cesar. ¿Y a dónde puedo ir? No lo sé. Ve a dónde se te ocurra. Muévete. Está bien. Qué mal fue por él. Estoy cansada de intentar detenerlo. Si lo hago hoy, quién sabe qué pasará después. Antes de que se rinda. Antes de que vuelva a ser el mismo de antes. Todo lo que haga será en vano. Al final es evidente. Ya estamos muy cerca, Shirin. ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a rendirte? Haré lo que siempre debí hacer. Mire. ¿A dónde? ¿A dónde? A donde sea. Ay. No seas tonta. Es imposible. Es egoísta que pienses de ese modo. Lo único que deberías pensar es en tu bebé. De hecho, por él lo hago. Estoy pensando en mi hijo. Lo mejor será que crezca muy lejos de su padre. Tendrá un futuro mejor. No tendrá que cargar con la venganza de Zezur. Será libre. Mi hijo será libre. Suhan. Por favor, Shirin. Debes entenderme. Y dice lo que ordenó el señor. Le dije el lugar. Acaba de salir del hotel. Y dice lo que ordenó el señor. Excelente. Recibirás tu recompensa por tu lealtad. Se lo agradezco, señor Taxin. Nos vemos, Reyhan. Que tengas un buen día, Corhan. Reyhan. Reyhan. Ven para que hablemos un momento, ¿te parece? Tengo cosas que hacer. Ay, pero si solo será por cinco minutos, nada más. Qué pesada. Eres muy extraña. Tu jefa te ofrece a descansar un poco, y tú solo quieres seguir trabajando. Corhan es más que un jefe, y eso tú lo sabes. Así que tuve que decirle lo que pasó. No más mentiras, solo la verdad. No, no es sobre eso, Reyhan. Sé perfectamente por qué le dijiste. Te comprendo bien. Porque quieres que siempre y ante todo prevalezca la verdad. Dime, ¿no es así? Así es, eso quiero. No me gustan las mentiras ni los engaños. Yo no solo hablo de mentiras, sé que no te gusta guardar secretos. Y tampoco quieres que te los oculten. Por supuesto que no. Muy bien. Entonces... Ay, es mi deber decírtelo, Reyhan. Es mi responsabilidad revelarte el secreto que te están ocultando. ¿De qué estás hablando? ¿Quién está ocultando un secreto? Todos. Tu hija, tu yerno, Corhan, Suhan. El señor Taxi. Puede que otros lo sepan. Yo no sé cuántos lo saben. Habla claro, Yahide. ¿Qué es lo que me están ocultando? Al verdadero... asesino de tu esposo. Yahide, todos saben quién lo hizo. ¿Acaso tú no? Sabemos quién mató a mi esposo. Y él ya pagó las consecuencias. Lamento ser yo quien te lo tenga que decir. Pero ese hombre que murió solo fue un pobre tipo al que inculparon de este crimen. El verdadero asesino está libre. Y no ha pagado por su crimen, tenlo por seguro. Está libre y feliz de la vida. ¿De qué hablas? Ay, no. No puedo hacer esto, no. Es mejor que no sepas. ¿Yahide? Termina lo que empezaste. Me estás volviendo loca. Dime quién es. No te enojes, Reyhan. Tranquila, ten calma. Si tanto quieres saberlo... Bien, entonces te lo diré. La persona... que lo asesinó es... Dag Sin... Corludag. Paco... Ceridio... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero decir? ¡No tengo nada que ver con eso! ¿Qué quieres? 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 Ha perdido mucha sangre, está inconsciente y se golpeó la cabeza. Señora, ¿usted lo encontró? Debe responder unas preguntas. Bueno, señor oficial, él estaba tirado en el suelo, cubierto de sangre, cuando yo salí al jardín. No había ninguna otra persona, no había nada extraño. Qué rápido empacaste tus cosas. Dejaré todo en su lugar, ya vuelvo. Cezur. Suhan, ya me di cuenta, fue mi error, confía. Cezur, de verdad me voy. Ya no lo soporto más. No sé qué más puedo hacer. Yo sí sé qué vas a hacer. Vas a vivir aquí conmigo, nos vamos a casar, tendremos a nuestro hijo, y luego tendremos otro hijo, otro hijo, y también tendremos un perro. ¿Crees que es así de fácil? ¿Todo será tan simple? Cezur, vi esa oscuridad en tus ojos. Nunca podré estar segura. No tengo cómo saber si pasaremos por algo así otra vez. Además, tienes razón. Lo entiendo. ¿Qué es lo que entiendes? No tendrás paz hasta que Riza pague por su crimen. No podemos ser felices. Porque tu ira siempre volverá. Suhan, no. No, Cezur. No vas a lograr convencerme tan fácilmente como la última vez. Ahora estoy segura de lo que estoy haciendo. ¿Qué mal? ¿Qué pasó? La señora Rijan vino. Pasó algo muy malo. ¿Qué? ¿Rijan? Suhan. Suhan. Perdóname, Suhan. Perdí el control cuando supe que él había matado a Salih. No sé ni qué ni cómo pude hacerlo. ¡Shh! Ay, Cezur. ¿Qué haremos ahora? Llévenme. Llévenme a la estación de policía. Me entregaré. Suegra, ¿qué está diciendo? Cálmese. ¿Está bien? Cálmate, bueno. Tranquila. Es mi hermano. ¿Cohan? Lo sé. Acabo de enterarme. Ajá. ¿Y cómo está él? Ajá. Está bien, iré enseguida. Ajá. Lo llevaron al hospital. Llévenme ahora. Perdió mucho sangre. Llévenme a la estación de policía, me entregaré. No, Reyhan, tú no vas a ir a ningún lado. Ahora iré al hospital a ver cómo sigue. Y mientras yo no llame, nadie podrá ir a ningún lado, ¿de acuerdo? Está bien, Suhan. Iremos en mi auto, ven. Mamá, con cuidado, tranquila. Cálmate. Tendré que revisar los videos de seguridad. Les he preguntado amablemente a todos. Hoy, ¿alguien ha visto o ha hablado con cesura al Endaroglu? ¿Ah? ¿Ah? Yo lo vi, señor. Así que tú lo viste. Efectivamente. Hablo con el gerente, señor. ¿Cómo vuelan los chismes? Hablo con el gerente. Entonces, preguntémosle. Responde. ¿De qué hablaste con cesura al Endaroglu? Sí, estuvo aquí. Lo buscaba usted, señor. Él parecía un loco. Amenazó con quemar el hotel. Lo calmé y luego le pedí que se fuera. Le pediste que se fuera. ¿A dónde se fue? ¿A dónde? No lo sé. Pero se fue. Eso no es cierto. Fue hacia mí. Y de algún modo, ese hombre consiguió encontrarme fácilmente. Juro por Dios que no le dije, señor. Además, ¿cómo iba a saber yo dónde estaba usted? ¿Entonces no viste a nadie? No a nadie, Gorján. ¿Y no oíste nada? No, ya te dije. ¿No había nadie en casa? Solo Abadé y yo. ¿Qué cosa más rara, Ulia? ¿Invitados, tal vez? Nadie, Gorján. No llegó nadie a visitarnos. Qué extraño. Es imposible que no vieran nada. Oye, Reyhan, ¿a dónde vas? ¿Qué? 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 Vine aquí tan pronto me enteré. ¿Qué pasó? ¿Quién le haría una cosa así a mi suegro? No sabemos. Está en cirugía. Mejor regresaré a casa ya que ustedes están aquí. Zaffer está solo con Bade. Avísenme cuando el señor Taxin despierte, ¿sí? Espero que se recupere. Gracias. Espérate, Telo. ¿Puedes hacer un acercamiento? Durán, creo que encontramos a nuestro traidor. ¿Señor Riza? ¿Qué ocurre? Durán, lleva al gerente al taller. ¿Reyhan lo hizo? Está en casa de Zezur, con Shirin y Kamal. Entonces, ¿ya sabe? ¿Y cómo lo supo? ¿Quién se lo diría? ¿Yahide? ¿Tú le contaste todo, Yahide? ¿Tú le dijiste toda la verdad? ¿No te pedí que no le dijeras, Yahide? ¿Por qué hiciste algo así? ¿Cómo pudiste contarle? Lo siento, mi vida, pero se me salió inconscientemente. ¿Qué acaso estás loca, mujer? ¿Qué quieres decir con eso de que se me salió? Se te apolilló la cabeza. Khorhan, cálmate, por favor. Khorhan, ven. ¿Cómo quieres que me calme? Esta no es la primera ni la segunda. Yahide, vete, será mejor. Ruega, para que no le pase nada a mi padre. Cuando llegue a casa esta noche, vamos a hablar. Khorhan, ven, acompáñame. Espero que se mejore. Se lo ruego. Tenga piedad. Tengo hijos. Déjeme ir, por favor. Déjeme ir. Te dejaré ir. Sí, te dejaré ir. Pero será después de que me digas todo. Ahora escúpelo. ¿Para quién estás trabajando? ¿Eres espía de cesur o qué? No estoy jugando. Me lo tienes que decir ahora, imbécil. Dímeme una vez para quién trabaja. Si no quieres que te bate. Alto, alto. Lo vas a matar. Oye, déjalo respirar. Reza. Déjalo. El señor Daxin. El señor Daxin. El señor Daxin. Quería que yo lo siguiera. ¿Mi cuñado? Sí. Duran. Quiero que desates a este hombre de inmediato. Es una orden. ¡Haz lo que te digo, Duran! ¡Desátalo inmediatamente! ¡Hazlo! ¡Juro que no voy a poder controlarme y terminaré matando a este hombre a palos! Te lo digo, Suhan. Esta mujer está loca. ¿Cómo pudo contarle todo? ¿Son familiares del paciente? Sí. Está en cirugía aún, pero necesitamos sangre. A, B, negativo. Uf, la más escasa. ¿Alguno es compatible? Yo no lo soy. No. Yo... Yo soy compatible. Soy O, negativo. Perfecto. Necesitamos dos unidades. La enfermera lo guiará. Por aquí, señor. Sígame. Ay, Dios, ¿por qué aún no nos llaman? Estoy segura de que algo malo pasó. Estoy segura. Shirin, toma asiento. Ven, siéntate aquí junto a tu madre. Ven aquí. No puedo. Esto no puede seguir así. No puedo. Tengo que ir a entregarme. Mamá. Suegra, espere. Recuerda lo que dijo Suhan. Que esperemos aquí. Hagámoslo. Todo estará bien. ¿Qué hice? Shirin, ¿cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude, hija? Está bien, mamá. Tranquila. Tranquila, mamá. Calma. ¿Qué tal? La sangre de Sesur y las venas de mi padre. Quisiera saber qué hará cuando se entere. Esperemos que salga bien de la cirugía. Señor Korhan. Hola, señor. Bienvenido. Señora Suhan. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quiero decirles que lo lamento. ¿Alguna noticia del señor Taxin? Está en cirugía. Ya veo. Sé que este no es el lugar adecuado, ni tampoco el momento, pero quisiéramos interrogarlo sobre este incidente. Nuestra criada encontró a mi padre, pero no pudo ver quién lo hizo. ¿Podrían decirme si es que tal vez existe algún sospechoso que pudiera hacer algo así? No. No. Entiendo. Espero que todo salga bien. Gracias. Llámenos y descubren algo nuevo. Se lo agradezco. Si Dios quiere, su padre nos podrá contar cuando se recupere. Buen día. Igualmente. Tienes razón. No bastará con nuestras declaraciones. ¿Cómo evitaremos que papá les diga la verdad? Tal vez... lo podamos convencer. Taxin me engañó una vez más. Nunca debiste confiar en ese hombre. ¿Ahora me estás culpando? No, Risa. No dije eso. ¿Y qué quisiste decir entonces? Habla claro. Mientras más intentas querer a la gente y confiar en ella, esto es lo que ocurre. Siempre encuentran la forma de decepcionarte. Y luego me preguntan por qué soy tan cruel. Nadie nace malo, Turán. Quiero que nunca lo olvides. La misma gente te hace cruel. Las personas son las que te convierten en una bestia. Por tu bien. Será mejor que te largues antes de que me alteres más. Desaparece de una vez. O mejor espérame. No te vayas. Ven conmigo. Iremos juntos. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Zohan. ¿Estás bien? Sí. Cuando veo tus ojos me siento mejor. Oye, te lo prometo. No volverá a pasar. Confía en mí. Quisiera poder hacerlo. Ya te lo dije. Yo decidí cambiar. No podrás olvidar completamente. Ni yo podré creerte. Ambos lo sabemos. No nos engañemos ahora, César. No vamos a poder ser felices hasta que esta pesadilla termine. La cirugía ya terminó. Espera en el auto. Me gustaría ver a mi hijo ya que estamos aquí. No es el momento. Riza, por favor. ¿Qué es eso de Riza? Yo soy tu jefe y tú eres un inútil. Otra vez no pudiste detener a César. Cada vez que lo ves, sales huyendo. Ya no sé si eres un guardia o un cobarde. Ahora vuelve al auto. Verás a tu hijo más tarde. ¿Qué sucede, Riza? Mi cuñado está aquí. Tu cuñado no está en casa. Está en el hospital. ¿En el hospital? Lo apuñalaron. ¿Cómo dices? Yo iba a apuñalarlo. ¿Quién se me adelantó y tuvo el placer de hacerlo? La cirugía salió bien. Tiene suturas en su cabeza. ¿Qué fue lo que le pasó? Se lastimó cuando cayó. Se golpeó muy fuerte. Ahora solo queda esperar. Pero para su tranquilidad, su condición es estable. Y va mejorando. Voy afuera a avisarle a Kemal. Dime, César. El señor Taxin está bien. Qué alivio. Sí. Sí, sí, gracias a Dios. Están aquí. Ambas escucharon la noticia. Tranquila. Sí. Seguro, César. Gracias por haber llamado. Nos vemos. Ay, se me quitó un peso de encima. Suhan y Corhan no le dijeron nada a la policía. El señor Taxin lo hará en cuanto despierte. Pero eso está por verse. Tranquila. ¿Las cámaras de seguridad no fueron de ayuda? No, la policía las revisó y al parecer las cámaras no funcionaron. Entonces nadie sabe quién apuñaló a mi querido cuñado. Así es. ¿En qué hospital está? ¿Qué piensas hacer? Iré a verlo. Quiero saber cómo está. Somos familia. Hmm. Bueno, yo sí. Todo lo que estoy esperando. Muchas gracias. Juan. Yo ja sí. ¡Suscríbete! ¿Corhan? ¿Hijo? ¿Papá? ¿Estás bien? No, 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 no te muevas. Tranquilo, no te muevas. ¿Qué pasó, Corhan? Tengo algo en el estómago. Siento que me duele. Tuviste un accidente. ¿Accidente? ¿Qué accidente? No lo recuerdo. Corhan, ¿me das agua? Tengo la garganta muy seca. Aquí tienes. Mi padre sigue vivo. Pero ahora solo pienso en cómo afrontar esto. ¿Podré perdonarlo? Lo hizo a propósito. Para separarnos y convertirte en un delincuente. Lo sé. Está Ksinko Rudak. Él desde siempre me ha odiado. Y tú a él. Pero sigo aquí. A pesar de todo, es mi padre. Dijiste que me ibas a creer. Me equivoqué. Y aun cuando cometa el peor error de mi vida, él seguirá siendo mi hijo. No nos separes. No lo hagas, por favor. No.